Muy bienvenido mis queridos telepensantes, la tormenta perfecta, estamos con unos vientos huracanados, con problemas de seguridad, pero sobre todo la realidad ha venido a tocar la puerta de las más afiebrada fantasía de los políticos hace mucho tiempo que Cecilia Cifuentes viene advirtiendo los efectos de los retiros de las políticas de ayuda universal como el IFE, etcétera. Cecilia Cifuentes ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación a Esfera Pública hoy para conversar respecto de esta tormenta perfecta que ya se vislumbra en el horizonte, ella es directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del ESP Business School de la Universidad de los Andes, profesora adjunta del área de finanzas y economía de la misma institución y consejera del Consejo Consultivo Previsional. Cecilia, muchas gracias por estar con nosotros en medio de lo que ya se siente venir con mucho dolor y mucha tristeza por la gente que está peor situada dentro de Chile. Muchas gracias Vanessa por la invitación al programa, un gusto estar conectado hoy día contigo conversando, hemos conversado antes y claro justo antes de empezar el programa comentábamos esta sensación que uno tiene hace tiempo, que la verdad que Chile está como la faula de la ranita en la olla, hace tiempo, la verdad que hace tiempo que estamos así y creo que el agua ya está hirviendo y ya nos saltamos en el fondo, o sea ahora sí que viene una situación muy difícil, muy complicada y nos va a costar salir. Ahora hay que tener expectativa y que vamos a lograr salir y vamos a lograr salir si todos ponemos un poco de nuestra parte y volvemos a lo que es de alguna manera el sentido común. Los países se desarrollan y crecen gracias al esfuerzo y el trabajo bien hecho y la voluntad de todos los ciudadanos, los países no crecen en base a regalías del Estado, a IFES universales, esa no es la forma, ese camino que estamos tomando no nos va a llevar al desarrollo y mientras no nos demos cuenta de eso vamos a seguir en esta situación compleja. Y ahí hoy día nos dieron como una revoltura de olla con el sueldo mínimo de los 400.000 que por lo demás va a ser subsidiado por el Estado para aquellas empresas que nos juegan. O sea, vamos a tener un sueldo mínimo subsidiado por todos los chilenos en aquel sector que tiene trabajo formal. Imagínate lo que en lo que queda el trabajo informal y lo para gran sorpresa de alguien como yo al menos acá voy a hablar por mí, Juan Sutil, diciendo que sí es posible pagar ese sueldo. ¿Cómo ves tú este bombazo de esta noticia del pacto entre la CUT y el gobierno? Bueno, bien alejado de la realidad, porque si nosotros estuviéramos en una economía que está creciendo, que está dinámica, en que hay buenas perspectivas de inversión hacia adelante, uno diría, ya, podríamos tratar de analizarlo, hacer un aumento gradual y sería factible, pero en la situación en que estamos ahora en Chile y aquí lo que preocupa es la inversión hacia adelante, no la situación de las grandes empresas que ya existen y esta es una confusión en que cae a cada rato el mundo político. Y dicen, no, si los grandes empresarios lo pueden pagar, es cierto, los grandes empresarios lo pueden pagar y probablemente pagan más que eso, pero nosotros lo que tenemos que pensar al fijar una variable tan importante como el salario mínimo, es primero, ¿qué va a pasar con las empresas que han surgido hace poco, que están recién tratando de sobrevivir? ¿Qué les tocó la pandemia? ¿Qué les ha tocado una situación muy compleja ahora esta crisis por la guerra en Ucrania? ¿Qué va a pasar con esas empresas? ¿Qué va a pasar con los proyectos de inversión? Porque yo le preguntaría Juan Sutil, perfecto, las empresas lo resisten. A ver, muéstreme los planes de inversión de esas empresas a futuro. ¿Están invirtiendo en Chile o están sacando la plata? Porque la verdad que lo que muestran los cifras es que las empresas están sacando la plata y están creciendo fuera de Chile. Entonces, sí que importa todas las restricciones que se están poniendo en el mercado laboral, a pesar de que para las grandes empresas ya existentes, incluso en algunos casos puede significar una ventaja, porque porque cuando ya no hay nuevas empresas, ya no hay nuevos proyectos, bueno, no van a tener más competencia. Entonces, lo que logramos con estas medidas restrictivas, se habla mucho que en Chile falta competencia, y yo lo comparto, creo que falta competencia, pero si ponemos barreras a la entrada de nuevos negocios, trabas a la inversión, cada vez va a faltar más competencia. Entonces, no es la opinión de los grandes empresarios la que cuenta en esta decisión, aquí lo que cuenta es lo que opinan las pymes, lo que opina la gente joven que está pensando emprender, cómo le va a esto de que ahora el salario mínimo va a ser más alto, esa es la opinión que cuenta. Sí, la tormenta es perfecta porque con un salario mínimo así de alto, se inyecta mayor liquidez a la economía, si es que esto más encima viene subsidiado, no sabemos por fondos de a dónde, va a ser impresión, no va a ser impresión, se dice que está dentro del presupuesto, pero ¿qué presupuesto tenemos hoy día? El precio del cobre está bajando, el tema de la pandemia todavía tiene coletazos importantes, al menos desde el mercado chino, y tenemos los problemas de seguridad, que este es otro punto que quería tocar contigo, Ceci, porque a mí hay algo que me llama profundamente la atención de parte de los sectores empresariales y de la gente que hace negocios, incluso de muchos liberales. Es cierto que la economía es fundamental en la vida de las personas porque la economía es la que es el espacio en el que nosotros desarrollamos actividades que nos permiten subsistir y mejorar nuestra condición material de vida y por lo tanto dejar un mejor legado a las generaciones que vienen e ir avanzando. Nadie va a discutir eso. Pero pensar que la economía pueda desarrollarse en una plena inestabilidad institucional, como la que se ha generado a partir del 18 de octubre de 2019, y que se va a profundizar radicalmente con la implementación del Estado plurinacional, es difícil de, para mí al menos, no sé cómo lo ves tú, pero es difícil de entender que quienes están asociados al mundo económico, ya sea desde lo teórico o de lo pragmático, no entiendan que las condiciones de subsistencia de esas economías libres están dadas por las instituciones políticas. ¿Cómo ves tú ese escenario en esta tormenta donde ya no hierve el agua? Ese es un factor muy relevante. Es un factor muy relevante, de hecho, y todas las teorías modernas de desarrollo económico plantean que son los factores institucionales los más relevantes en el proceso de desarrollo. La estabilidad de las reglas del juego, que exista certeza jurídica, que haya Estado de derecho. Y ayer se dio esta situación del paro de camioneros, y ahora vimos al gobierno reaccionar y tratar de detener el paro, y está bien, porque hay algo que se perdió en Chile, que es que, y esto es algo esencial en lo que creemos en la libertad, la libertad no es libertinaje, mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Yo no tengo derecho a cortar un camino. ¿Qué pasa si ahí va una persona en una ambulancia, por ejemplo? Pero tampoco tengo derecho, y me pasó el otro día que me quedé encerrada en un estacionamiento en el centro porque había una marcha violenta en la calle y no dejaban salir a los autos. ¿Qué derecho tienen esas personas que marchan a dejar un montón de gente encerrada en un estacionamiento por un... Ese derecho no existe, y el problema es que llevamos muchos años en esto, en que se establece que las personas que actúan con violencia tienen el derecho a hacerlo. No lo tienen los camioneros, tampoco lo tienen los jóvenes los viernes en Plaza Italia, tampoco lo tienen los que quemaron el metro, ni nadie que con su acción afecta derechos de terceros que son igual de válidos que los de ellos. Y aquí no se trata de prohibir las marchas, no se trata de prohibir la protesta, la protesta es legítima, pero no podemos por esa protesta afectar el Estado de Derecho, afectar la certeza jurídica, afectar el desarrollo de la vida normal de las personas. Y la verdad que ahora cuesta volver a la normalidad y el gobierno entonces ahora amenaza con ley de seguridad interior del Estado a los camioneros, y está bien, corresponde, pero es absolutamente incoherente, porque ¿qué pasa con los jóvenes los viernes que siguen yendo todos los viernes a destruir? Entonces esa incoherencia que ha mostrado este gobierno respecto a este tema, respecto a los retiros, lo único que hace es dañar todavía más el Estado de Derecho y la certeza jurídica. Sí, en ese sentido, bueno, lo de los camioneros, en mi opinión, el tema de la desobediencia civil, cuando el Estado se transforma en quien viola fragrantemente los derechos naturales de las personas que son anteriores al Estado, está justificado. El problema es que las protestas de estilo lo que han hecho los camioneros en los últimos años, dos años, son como el cuento Pedrito y el Lobo, o sea, mejor no hacer algo, si es que vamos a hacer algo es para recuperar realmente el respeto a los derechos naturales que son anteriores a la existencia del Estado, y no para, como dices tú, dañar las libertades, ¿no es cierto?, de los otros ciudadanos, sin tener un claro objetivo, es Pedrito y el Lobo. Ahora, tú mencionaste lo de los retiros, ahí hay una pregunta que se está circulando en el ambiente. Realmente el nombramiento de Mario Marcel fue como la varita mágica para el gobierno de Boric en términos de la percepción de los sectores empresariales respecto de lo que iba a ser la gestión de su gobierno, o sea, Mario Marcel de alguna manera era como el certificado de calidad, o de que tenía poca azúcar y pocas grasas saturadas en el envase, el contenido del envase, ¿no? Y sin embargo, él hoy día aparece como una persona que estando en contra de este quinto retiro, que en la práctica sería un puerto, terminó proponiendo una una especie de retiro, uno diría focalizado, ¿no? ¿Qué opinión te merece a ti esta esta necesidad que tuvo Marcel de de cambiar su posición? Sí, es una señal bien complicada, yo yo sigo pensando que Marcel es un economista muy destacado, es una persona muy seria, y tengo la impresión de que él aceptó este cargo por un tema de de por un tema de patriótico en el fondo, decir bueno que haya que este gobierno tenga alguien con experiencia, porque vemos que está bastante deficitaria la experiencia. Ahora, lo que ocurrió con el famoso tema del quinto retiro, es que aquí lo que hubo fue un gallito entre Mario Marcel y el Partido Comunista, y el gallito lo ganó el Partido Comunista, y Marcel tuvo que presentar un proyecto que desde el punto de vista técnico era muy deficiente, y con argumentos que yo cuando se lo escuché por primera vez también dije, esto esto no lo está diciendo porque lo piense, cuando decía no, es que este este retiro no tiene impacto en la inflación porque es para pagar deudas, y sabemos que si hay recursos que iban a ir a pagar deuda y ahora se pueden destinar a consumo, el impacto inflacionario igual va a existir, obviamente puede ser menor, pero igual va a existir, entonces aquí yo creo que finalmente afortunadamente no se aprobó ninguno de los dos proyectos, pero quedó sentado el precedente de que el que manda en el gobierno es el Partido Comunista, y esa es una mala señal a mi juicio, es una mala señal respecto a todas las reformas que vienen, podemos conversar después de eso, ya se iniciaron los diálogos sociales por estas reformas, que a mi juicio están partiendo de un diagnóstico equivocado, entonces es difícil que lleguen a buen puerto si, a mi juicio estos diálogos deberían haber partido por, a ver pongámonos de acuerdo en el diagnóstico, pero aquí el gobierno presenta un diagnóstico del tema tributario, yo al menos no lo comparto para nada y no solo soy yo aquí, y lo mismo con la reforma de pensiones, entonces se parte de que las pensiones son bajas por culpa de las AFP, ese diagnóstico es equivocado, o la idea de que a Chile le falta, tiene que subir 10 puntos la carga tributaria para ser equivalente a los países de la OCDE, ese también es un diagnóstico errado, entonces a mí me preocupa que los diálogos sociales estén partiendo del diagnóstico de la izquierda radical, lo que tendríamos que haber hecho es un diálogo social para construir un diagnóstico de consenso, no estamos partiendo de esa manera. Ahora ese diálogo social evidentemente que está parte de la base de la izquierda radical que tiene un objetivo que nunca ha sido buen amigo de las economías sólidas, estables y en desarrollo, al contrario, las izquierdas radicales en todas partes donde llegan al poder destruyen los mercados y los aparatos productivos y dejan a la gente muerta de hambre, por eso es que tenemos cinco millones de venezolanos emigrando y entre otros destinos a nuestro país. En ese sentido, el alza de, yo quería preguntarte un poco cómo ves el mercado laboral, porque es realmente preocupante lo que se está planteando en términos primeros de un, porque efectivamente hay poca agua en la piscina, como dicen, para decir, bueno, el problema de las FP es que se ha cotizado poco, es que hay muchas lagunas, etcétera, que cotizamos muy por debajo de lo que tendríamos que estar cotizando. Sí, pero nosotros tenemos hoy día probablemente una informalidad que ha crecido muchísimo, yo no sé cuáles son las últimas cifras y si las hay, incorporando el factor de la inmigración que ha llegado, que es enorme, y a eso entonces no es mucha la población, entramos como un poco a compararnos con otros países latinoamericanos, cuando ya la formalidad de nuestros trabajadores había crecido de forma importante, se quiere sacar entonces una tajada al sueldo a partir de, y también al empresario que paga, ¿no es cierto?, para el tema previsional, después para la salud también está dentro del proyecto constituyente, este tema, de aumentar, no cierto, la cotización de la salud para un fondo común, y finalmente el Estado poniéndose también, entonces uno se pregunta qué va a pasar en el mediano plazo, pensando que el mediano plazo hoy día no son 10 años, porque antes uno pensaba que el mediano plazo eran 10 años, hoy día el mediano plazo son dos años, que es la mitad de un gobierno, y un largo plazo son cuatro, que es el gobierno completo, ¿cómo ves tú los efectos que va a tener todo esto en el trabajo, en la ocupación formal? Mira, yo tendría que decir que el desafío del empleo es el desafío más grande que tiene Chile hacia adelante, porque estamos en una situación ahora, estamos partiendo de un punto un poco ficticio, porque claro, el año 2021 la economía, gracias a todos estos estímulos insostenibles, creció muy fuerte, efectivamente se creó empleo, agregamos además este subsidio que fue el IFE laboral, en que todavía el Estado sigue pagando una parte importante de los sueldos de los nuevos empleos que se han creado, eso es insostenible, y qué va a pasar hacia adelante entonces, hacia adelante vamos a tener una economía en que la nueva inversión se ve muy dificultada por la discusión constituyente, y desde el punto de vista del costo laboral, estamos subiendo el salario mínimo, vamos a iniciar un proyecto para reducir la jornada laboral, como tú bien decías, vamos a incorporar cotizaciones para ir a un fondo solidario, o sea, vamos a instalar un impuesto al trabajo, si se aprueba la constitución, el 7% que cotizamos para salud ya no va a ser para pagar nuestro plan de salud, sino que va a ir a un fondo común, entonces aquí hay incorporado, más el aumento en la carga tributaria que se está pensando, hay incorporado un aumento muy significativo de los costos laborales, en un contexto en que no tenemos inversión, entonces aquí, antes hablábamos de la tormenta perfecta en materia de inflación, yo creo que, y esa es la que tenemos en el corto plazo, en el mediano plazo que tú hablas, o sea, de aquí a dos años, lo que estamos construyendo es la tormenta perfecta en materia de empleo, y en materia de empleo formal, que esa tiene que ser la meta, y la verdad que es difícil, porque las certezas están alejadas, y lo que sí se están dando es incentivos a los nuevos negocios que partan, y esto yo se lo he escuchado, agentes de empresas, automaticemos lo más posible, porque no sabemos lo que va a pasar con los costos laborales, hay que además incorporar que se va a establecer negociación por rama, se le van a entregar mucho más derechos a los sindicatos, entonces aquí está todo dado para que les digamos, mire, si usted todavía se atreve a invertir en Chile, automatice, y vea la posibilidad de que sus negocios sean con la menor contratación de mano de obra posible, esa es la señal que está dando el mundo político, es muy complejo porque en ese tipo de trabajo, con mayor automatización, siguen demandando trabajo, pero trabajo más calificado, entonces además tenemos el problema social, que los sectores que van a tener problemas para encontrar empleo son los sectores con menor capacitación, más vulnerables, de menores ingresos, entonces sí, yo veo ahí un desafío de mediano plazo muy complejo y preocupa que el mundo político esto no lo está viendo, no está viendo que tenemos una gran masa de trabajadores, las estadísticas lo muestran, que no tienen el capital humano necesario, las habilidades necesarias para incorporarse en buena forma a las nuevas formas de producción. Ahora, hay ahí, Cecilia, una un statement que tú haces de que la clase política no está viendo, y esto es algo que hace mucho rato, desde afuera, desde distintos ámbitos, estamos viendo que está pasando, digamos, está pasando que la clase política no vea. Uno de los grandes temas en la ciencia política son las políticas públicas, y el modo en que se gestionan las políticas públicas, y como tú bien decías, tiene que partir de un diagnóstico que sea adecuado a la realidad, porque si no, ¿cómo yo voy a entrar a intervenir en la realidad si no estoy hablando de la realidad, estoy hablando de un mundo que no existe? Y en ese sentido, el retiro de los fondos de pensiones fue una muy mala noticia para el mercado, pero ha sido una buena noticia política para quienes quieren desmantelar el capitalismo neoliberal y dejarlo enterrado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son, ves tú, que en las posibilidades, porque por otro lado ahora se hace este muñequeo en que se presenta una, de parte del gobierno, un proyecto de ley para hacer los fondos de pensión inexpropiables, ¿cuál es el camino que tiene Chile para resolver, esta es la gran pregunta, ¿no? Pero más o menos, ¿por dónde irías tú para resolver el tema de las pensiones, dado que en otros países, incluso China, está avanzando ahora hacia, digamos, sistemas más de capitalización individual, ya menos peso para el Estado, y nosotros estamos haciendo lo inverso? ¿Cuál es el, cómo te imaginas tú que se puede, si es que existe algún camino, no lo sé, para resolver el tema de las pensiones en Chile hoy día? Bueno, es efectivamente difícil, ahora, aquí también el mundo político no está viendo lo que acaba de aprobar, que es la creación de la PGU, aquí son, es un gasto fiscal muy significativo, yo tengo dudas de si está financiado completamente o no, pero ya está, eso ya está ahí, y las pensiones van a mejorar mucho, siempre teníamos este déficit de que las pensiones de la clase media eran muy bajas, y aquí lo que vamos a tener es personas que no estaban recibiendo ninguna ayuda del Estado con su pensión, que a lo mejor recibían una pensión de 400.000 pesos, o entre 400 y 500, que van a empezar a recibir 187.000 pesos adicionales a partir del mes de julio de este año, o sea, esas personas están teniendo una mejoría muy significativa de las pensiones, esto ya lo hicimos, yo de hecho creo que en este minuto no tenemos una urgencia por mejorar las pensiones, porque si uno compara lo que ha pasado con las pensiones desde el estallido hasta ahora, y considerando que se mejoraron primero el 2019 con la mejoría del Pilar Solidario, y ahora con la creación de la PGU, una pensión promedio de las mujeres van a haber subido un 80% real, y la de los hombres un 50% real, esos son los datos. Ahora, el mundo político a mi juicio aquí está apurado por razones ideológicas, porque la verdad que el problema en parte importante ya lo hemos resuelto, está bien si tú me dices, oye, es que 600.000 pesos sigue siendo una pensión baja, pero es mucho mejor que la que había antes, entonces aquí yo creo que lo que deberíamos hacer es tomarnos el tiempo para hacer una buena reforma de pensiones, yo creo que hay formas de introducir solidaridad sin necesidad de introducir esquemas de reparto intergeneracionales que sabemos que son insostenibles en el tiempo, se pueden lograr consenso, pero a mí me parece que el mundo político está bastante apurado en hacer esto para lograr incorporar el reparto antes de que la opinión mayoritaria de la opinión pública sea antirreparto, que eso es lo que está pasando. Un efecto positivo de los retiros, que fue una pésima política, pero tuvo el impacto positivo de que la gente se dio cuenta que los recursos estaban ahí, que eran de ellos, y que además tenían mucho más plata de la que habían cotizado, o sea que las administradoras habían hecho un buen trabajo administrando, y cada vez crece más las encuestas diciendo que la gente quiere que sus ahorros vayan a sus propias cuentas, y a mí me parece que esa es la razón para tratar de apurar la reforma antes de que la opinión pública se dé vuelta completamente, y prime el sentido común, y el sentido común es que lo que nosotros tenemos que tener es un pilar solidario, uniforme, esta pensión básica, es buena en términos de generar los incentivos correctos, y finalmente que las personas ahorren para sus pensiones con este apoyo del Estado que no es menor, si una pensión básica en la línea de pobreza es lo que tienen en general los países desarrollados, no hay ningún país en desarrollo que esté entregando esta ayuda, estamos siendo los primeros, es un enorme esfuerzo que estamos haciendo en temas de, en materia de gasto público, y pareciera que no, la gente no se, o sea, el mundo político no se dio cuenta que acaba de aprobar esto en diciembre, recién lo acabamos de aprobar, y este año ya va a estar plenamente vigente. Claro, ahora uno se pregunta con el tema de la inmigración, y con las fronteras abiertas, y con la bienvenida, se pega una page, digamos, y con el aseguramiento de los derechos sociales, para, digamos, una cantidad de gente que uno quisiera poderlo hacer, pero que lamentablemente no da, cuál es el periodo y la proyección, además de que esa alza va acompañada de la alza de la inflación, es decir, sí, es la típica, ¿no es cierto?, si no sacamos nada con subir los sueldos y al mismo tiempo estamos disparando la inflación, y esas son cosas que a la gente le cuesta mucho entender, yo veía seguidores de Boric que decían que en Chile no había más gente rica, porque, digamos, estamos hablando de jóvenes de unos 25 años, que decían que el problema era que la derecha no quería imprimir más billetes, porque no querían echar a andar las máquinas, porque no querían que hubiera más gente rica, y por eso es que la gente en Chile no tenía mejor calidad de vida, o sea, el nivel educacional que nosotros tenemos es paupérrimo en materias económicas y del funcionamiento de la economía, en ese sentido quería preguntarte cómo ves tú un poco el equipo económico que se ha ido armando, y las propuestas que se han ido avanzando fuera del fracaso de lo que fue ese cuarto retiro, bueno, que el gobierno no quería el retiro de todas maneras, ¿no?, el quinto retiro, sin embargo, es extraño que ahora no lo haya querido, probablemente están viendo el tema de la inflación, pero también existe esa duda de si no lo quieren guardar para echarle el guante una vez que quieran consolidar la revolución, o sea, está siempre esa pregunta, pero ¿cómo has visto tú que ha ido este equipo, sobre todo ahora que viene la reforma tributaria, incluida los diálogos, empiezan los diálogos, no sé si estamos invitadas para, más tú que yo, pero, para hablar de la reforma tributaria, y a ver, ¿a quién le vamos a sacar plata, más plata ahora? Mira, yo, la gente, los equipos económicos en general no la conozco, y aquí, claro, probablemente hay un tema generacional, son muy jóvenes en general, lo que en principio no tiene nada de malo, lo que sí uno ha visto en general es que, y no tanto en el ámbito económico, más en el ámbito político, mucha falta de experiencia del nuevo gobierno, muchos errores, autogoles, esperemos que en materia económica no ocurra lo mismo, hemos sabido poco. Ahora, respecto a estos diálogos sociales para la reforma tributaria y de pensiones, miremos primero, y tratemos de mirar el lado bueno, a mí me parece bien que en un país que tiene una crisis de confianza muy seria en las instituciones políticas, que hay una falta de legitimidad de los políticos, se intente hacer reformas a través de diálogos sociales amplios. Eso me parece bueno, y en ese sentido yo me inscribí ahora en el diálogo para la reforma tributaria, no me han llamado todavía, espero que lo hagan, pero a mí lo que me preocupa es el diagnóstico. Yo creo que el diálogo, y aquí es una crítica al proceso, el diálogo no puede partir del diagnóstico del gobierno. Primero, pregunten, bueno, ¿estamos todos de acuerdo con que el problema que tenemos es que tenemos una brecha de 10 puntos del PIB de recaudación tributaria respecto a lo que debíamos tener? Y yo diría, no, para nada, y no por un tema ideológico, por un tema técnico, comparemos peras con peras, no podemos comparar nuestra carga tributaria con la de los países que tienen sistemas de reparto, porque ahí la cotización a las pensiones es un impuesto, acá en Chile no es un impuesto, y lo mismo ocurre con la salud, el tema de las concesiones, por ejemplo, en países donde no hay concesiones de obras públicas se financian con impuestos, y nosotros pagamos, pagamos las concesiones, y la verdad que yo que digo lejos de Santiago, bueno, prácticamente pago lo mismo en peajes que lo que pago en impuestos, entonces no podemos pensar, ah, es que tenemos que cobrar los mismos impuestos que los países desarrollados, porque son esquemas distintos, y si comparamos peras con peras, y corregimos por el nivel de desarrollo del país, nuestra brecha respecto a los países de la OCDE, que en general son países en promedio bastante estatistas, es como dos o tres puntos del PIB, no diez, como plantea el gobierno, entonces, a ver, pongámonos de acuerdo, entonces, después el gobierno plantea, por ejemplo, en materia tributaria, que nuestra brecha con los países de la OCDE se explica por el impuesto de las personas, y sobre todo, y eso es correcto, si uno compara los datos, cuánto se recauda de las personas en Chile, cuánto se recauda en la OCDE, efectivamente acá se recauda menos, en términos del PIB, pero ¿por qué? Porque aquí la clase media no paga impuestos a la renta, y la clase media no paga contribuciones de bienes raíces, no es porque el sector alto no pague impuestos a las personas y no pague contribuciones, pagamos tasas equivalentes a las que pagan, entonces, ¿a quién le van a subir los impuestos? ¿Se los van a subir a la clase media? Ninguna posibilidad, entonces, pongámonos de acuerdo primero en el diagnóstico, porque a mí me parece que el gobierno en esto no ha hecho un buen trabajo. Después se dice, por ejemplo, que los países de la OCDE corrigen el Gini después de impuestos y transferencias, y nosotros no, entonces tenemos que cambiar los impuestos. No, la diferencia está con las transferencias, los países de la OCDE gastan mejor que nosotros, las brechas no están en el Gini antes y después de impuestos, están en el Gini antes y después de transferencias. Entonces, aquí no se trata de, esta es mi ideología y esta es la tuya, no. A ver, miremos los datos como hay que mirarlos, los datos correctos. Y entonces, por eso yo digo que el diagnóstico del gobierno es débil en materia tributaria. Y lo mismo ocurre en materia de pensiones. El diagnóstico es que el sistema de FP no funciona, y ese diagnóstico es incorrecto. Como tú bien decías, el problema es que aquí cotizamos poco, porque la tasa es muy baja y porque además hay mucha informalidad a lo largo de la vida laboral de las personas. Entonces, ese es el diagnóstico correcto, ese es el problema que tenemos que corregir. Si partimos de un diagnóstico equivocado, la solución de todas maneras va a ser errada. De todas maneras nos vamos a equivocar, no vamos a resolver los problemas. Ahora, en ese sentido, estaban los proyectos de la rebaja al IVA, yo sé que tú no estabas muy de acuerdo, y me gustaría que profundizáramos un poco en cuál es tu visión respecto de eso, porque efectivamente, es verdad lo que el tema de que los ricos también gastan en alimentos, de que es un impuesto más progresivo, etcétera. Sin embargo, de alguna forma, la pregunta es la siguiente, a propósito de las transferencias. Si la recaudación del IVA se destina a una fórmula de transferencia, es decir, de política pública fracasada, ¿no es mejor que la gente se quede con su plata y les rebajemos el IVA? Entonces rebajemos los impuestos, rebajemos los impuestos, pero no podemos porque tenemos déficit fiscal, y en ese sentido, es verdad que se dice que el IVA es regresivo, pero el IVA es un impuesto tremendamente eficiente, no distorsiona las decisiones de precios de los consumidores, y si uno analiza bien a fondo, ¿quién paga los impuestos en realidad? Cuando uno habla del IVA es regresivo y el impuesto a las empresas no, yo discuto ese punto, porque ¿quién paga el impuesto a las empresas? ¿Lo paga el dueño? Y la verdad que no, los dueños no pagan la totalidad del impuesto a la empresa, porque cuando uno le establece un impuesto a las utilidades de una empresa, ¿qué es lo que hace el dueño de la empresa? Entonces contrata menos gente, hace menos proyectos de inversión, y eso significa que en parte lo paga el empleo, y si tiene algún grado de poder oligopólico, sube los precios los bienes. Entonces es un error decir, ah, los impuestos a las empresas son progresivos y el IVA no. Yo creo que a la larga los dos son iguales, y se terminan pagando por todos en igual proporción. Y en la situación puntual de ahora, ¿por qué a mí no me gustaba esta idea de bajar el IVA a los alimentos? Primero porque, porque finalmente no se iba a traspasar todo a precio, en parte algo se quedan los productores, iba a ser generar mayor liquidez, y no iba a ser focalizado, y aquí dado que tenemos esta presión de gasto tan grande, para corregir la inflación, necesariamente, necesariamente, el gasto se tiene que ajustar. Y porque aquí hay que seguir, ¿por qué tenemos inflación? Porque inyectamos 80 mil millones de dólares de liquidez en un periodo de un año y medio. Ya, suben los precios porque la oferta estaba restringida, por la pandemia, ahora por la guerra, etcétera. Si tratamos de resolver el problema de la inflación inyectando más liquidez, lo que vamos a hacer es apagar el fuego con benzina. O sea, ah, las personas están, y lo que está pasando es que estamos pagando el costo de haber inyectado liquidez en forma tan expansiva. Necesariamente el costo de la vida iba a subir. Ese es el proceso que está ocurriendo ahora. Vamos a ser todos más pobres porque nos engañaron, nos engañaron, nos inyectaron una liquidez que no tenía sustento en la capacidad productiva de la economía. Y ahora lo que tenemos que tratar de hacer, y esto nos perjudica a todos, pero lo dijimos, dijimos que esto iba a pasar cuando se inyectaba esa liquidez. Va a aumentar el costo de la vida. En parte esto lo vamos a pagar con mayor inflación. Y eso es lo que está pasando. Entonces, lamentablemente, vamos a tener que ajustarnos y lo que tiene que hacer el gobierno ahora es focalizar las ayudas en aquellas personas que definitivamente con este aumento del costo de la vida están empezando a tener problemas serios. Y focalizar la ayuda en ello. El resto tenemos que pagar la cuenta del populismo de los políticos. No queda otra. No vamos a poder pagar la cuenta diciéndole a los políticos, oiga, inyectennos de nuevo liquidez, porque estamos pagando la cuenta. Bueno, es que entonces la vamos a pagar en forma permanente y nos vamos a ir como a la situación de Argentina, que está con una inflación endémica. Entonces no terminamos nunca de pagar ese costo. El populismo se paga. Se dijo, se advirtió, los políticos no escucharon. No traten ahora de disfrazar el problema y digan la verdad. Esto, esto que estamos teniendo todos, de que todos los bienes nos cuestan más caro, es por culpa de la irresponsabilidad de los políticos con los retiros y con el IFE. Absolutamente. Ahora ellos votaron en contra de este quinto retiro porque no hay elecciones, está clarísimo. Y bueno, puede salirles al final mal en la estrategia si es que finalmente la comisión de las leyes transitorias termina por aprobar que se termine inmediatamente el congreso, no cierto, y se realijan todos los cargos. Así que ahí no sé qué van a hacer, pero el tema en ese caso, Cecilia, a ver, te quiero poner en una en una disyuntiva libertaria, una disyuntiva más política y democrática, porque efectivamente el populismo, y lo sabíamos, tú lo lo predijiste muy bien, pero línea por línea, con el IFE y con con lo que son los retiros. Yo en algún momento te mandé una posibilidad de proyecto de retiro total de los fondos, así como, porque si es que al final, este es el tema libertario, por el que muchas muchas personas dicen, no, que se retiren todos los fondos, y tenemos congresistas de derecha que también lo plantean, y en ese momento me hizo una muy buena explicación de por qué no era ni siquiera una mala idea, es que una idea práctica, casi impracticable el retiro completo de los fondos. Si pudieses hacer un un análisis breve respecto de eso, porque hay mucha gente que todavía no está entendiendo, ¿qué significaría un retiro de un 100% de los fondos de pensión? Sí, mira, yo entiendo el argumento, y me lo dicen mucho por Twitter, cuando yo critico los retiros, me dicen, oye, pero es mi plata, yo quiero mi plata, y entonces uno tendría que entender que un sistema de economía de mercado, contrario a lo que se dice de un sistema individualista, es todo lo contrario, es un sistema tremendamente colaborativo, en que parte del bienestar que alcanzamos como sociedad, está basado en miles y millones de interacciones que tenemos unos con otros, y cuando uno habla de estos son mis ahorros, son mis fondos de pensiones, bueno, ¿qué están haciendo esos ahorros ahora? Esos ahorros están sustentando un mercado de capitales que permita que haya crédito hipotecario, que permita que haya empresas que puedan emitir bonos, que permite un desarrollo que se va construyendo como como ladrillos, cada uno pone su ladrillo, y esto para explicarlo bien, ¿conoces ese juego, Vanessa, que uno va armando con palitos y uno va tratando de sacar palitos sin que se caiga el edificio? Bueno, yo creo que ese es el mejor símil que uno puede hacer a los retiros de los fondos de pensiones, yo quiero mi pedacito, yo quiero mi pedacito, y seguimos sacando, y seguimos sacando, y obviamente esto se cae, y sería exactamente lo mismo que pasaría con un retiro del 100%, porque supongamos, y aquí uno podría hacer el juego ya, se aprueba el retiro del 100%, el mismo día que se apruebe ese retiro, todos los inversionistas que tienen bonos o acciones de las empresas en que los fondos de pensiones tienen invertido, venderían inmediatamente sus acciones, porque dirían, el precio de las acciones va a caer, porque las AFP van a tener que vender, yo quiero vender primero, esto es lo mismo que gritar fuego adentro un teatro, tratamos de salir todos arrancando lo antes posible, entonces el retiro del 100% de los fondos nos genera una crisis financiera, y al final uno dice, no, es que yo trataría entonces para que la gente no retire la plata, que la deje donde está, es que eso es imposible, porque ahí se queda atentar contra la libertad y tendríamos que hacer un corralito, y ni siquiera eso funcionaría, porque en el fondo hay gente que igual tiene la libertad de sacar sus ahorros, y finalmente por tratar de rescatar mi palito yo me di cuenta que se cayó todo, se derrumbó el edificio, entonces es verdad, es mi palito en la construcción, pero esto es un proceso súper colaborativo, y por supuesto que una crisis financiera, y ya vivimos una al año 82 en Chile, fue mucho más grave que la situación económica que enfrentamos ahora, el desempleo llegó un 30%, no queremos repetir eso, al final lo que hay que entender es que nosotros cuando ahorramos, permitimos con nuestros ahorros, que otra persona tenga un empleo, que una empresa haga un proyecto, que se vaya construyendo el mercado de capitales, el mercado de capitales es un pilar fundamental del desarrollo económico, ahora vamos a tener que buscar formas de cómo reconstruimos lo que hemos destruido, y nos vamos a demorar harto tiempo, retiramos 52 mil millones de dólares, esos son siete años de cotizaciones, y vamos a tener que ver si lo podemos reconstruir, no sigamos destruyéndolo, eso a pesar de que todos queremos nuestra plata, yo lo que le diría es que vamos a terminar en una crisis y lo que usted cree que tiene 50 millones en el minuto que ya se lo entreguen, le van a entregar 25, pero se va a dar cuenta que su casa vale menos, que perdió la pega, que el costo es mucho mayor que los 200 mil millones de dólares que tenemos ahí todavía los trabajadores. Qué difíciles son los análisis en los que son diversas las variables que van constituyendo el tejido que explica el fenómeno que queremos entender. Normalmente las personas nos quedamos como en una situación monocausal, es que yo quiero mi plata porque es mía, y no estamos observando, digamos, cómo es una especie de ecosistema que sostiene el propio bienestar mucho más allá del hecho de poderse gastar esa plata ahorrada, como lo es el hecho de que Chile es un país neoliberal en el sentido pérfido del término, que el neoliberalismo que se quiere enterrar y es evidente que para enterrar el neoliberalismo lo que hay que hacer es disolver su pilar fundamental, que es la capitalización individual, que es el capital, los países pobres que no son neoliberales, que son todos pobres, son los que no tienen capital ahorrado, y el ahorro que tiene Chile está esencialmente puesto en las pensiones, en las AFP, entonces la manera, si yo quiero desmantelar y destruir el neoliberalismo que el próximo año todo el mundo, yo espero verlos con pancartas gritando queremos más neoliberalismo, queremos más neoliberalismo, porque en realidad van a echar de menos, yo creo, que el próximo año con el crecimiento se supone proyecta un 05, o sea va a estar en esta inflación tremenda, me imagino que la gente entonces entenderá que lo que tenía antes no era tan malo, que era mejor que lo que tiene en ese momento, y dentro de lo que es ese tejido de variables tan complejo y de conocimiento interdisciplinario, que es otro aspecto al debe que tiene nuestra educación en Chile, que no tenemos prácticamente desarrollo de conocimiento interdisciplinario, ahora estamos desarrollando temas de género y cosas así, pero la interdisciplinaridad para entender fenómenos económicos complejos, fenómenos humanos como la delincuencia, la salud, etcétera, ahí nos quedamos sin avanzar nada, justamente porque es un desafío, y desde esa perspectiva quería preguntarte, César, si tú has visto más o menos cómo ha sido la discusión y el diseño de la nueva constitución, que hay unos 280 y tantos artículos, y evidentemente que es un estado que ni siquiera se acerca a los estados benefactores, o sea, un estado además de desquiciado, en el sentido de que disuelve la integridad territorial del país, es un estado que genera una serie de organismos nuevos, y de muchas se transforma en el empleador, emprende como empresario mucho más allá de las fronteras que tiene hoy día, y además se hace cargo de la provisión de estos derechos sociales. Tú sabes bien cómo están las arcas, cómo estamos funcionando, tienes al mismo tiempo una mirada sobre lo que está ocurriendo a nivel internacional, ¿qué posibilidades tiene, o cómo ves tú la implementación de este estado plurinacional con la nueva constitución, en vista de que se requiere de, esto va a costar, va a costar plata, digamos, ¿no? ¿Cómo ves esta situación? Sí, hemos estado harto rato hablando, Vanessa, de lo difícil que es la situación, pero la verdad que el verdadero elefante en la cristalería es la convención constituyente, porque lo que ha sido hasta ahora, o sea, esto es como un dicho, espera lo peor y te quedarás corto, porque ya el nivel del articulado que se está armando ahí, es kafkiano, es una cosa, o sea, yo creo que si es que se llega a aprobar esa constitución, lo primero que vamos a tener es que esa constitución es inaplicable, es absolutamente inaplicable, el mismo día que se apruebe vamos a tener que empezar a reformarla, y entonces es difícil decir cómo se va a implementar el estado plurinacional, es que es inviable esa constitución, no hay cómo aplicarla, pero, entonces uno dice, allá, entonces nos quedamos tranquilos, no, por supuesto que no, porque los países requieren un set de reglas básicas que definan cómo funciona el sistema político, cómo funcionan, cuáles son los derechos que tienen las personas, y vamos a tener algo que no cumple los requisitos básicos de lo que tiene que ser una constitución, entonces vamos a seguir con una incerteza jurídica enorme, con un gobierno que va a tratar de implementar algo inaplicable, pero en lo que se supone que cree, y que además dice que lo necesita para poder hacer su programa de gobierno, es bien difícil predecir cómo evoluciona esto, pero mi visión es que el articulado que se está armando ahí es completa y absolutamente inaplicable, es inviable esa constitución, y si la tratamos de aplicar nos vamos a chocar con un muro infranqueable. Escuché hace algunos días atrás a tu hermano Axel Kaiser, muy interesante, entrevistando a un experto boliviano, que le preguntaba un poco esto, bueno, ¿y cómo se implementó en Bolivia? Es que no se pudo implementar, y lo que tenemos en realidad es, se está tratando de construir una, más bien una hegemonía ideológica, porque la verdad que todas estas expectativas de los pueblos indígenas, que en Bolivia son mucho más relevantes que en Chile en todo caso, se están quedando frustradas, porque no es viable, y si uno además lo piensa en Chile, ¿quiénes son realmente qué porcentaje de pueblos indígenas tenemos en Chile? Muy bajo, pero la mayoría de las personas trataría de decir, oye, yo soy parte de los pueblos originarios también, en Chile el mestizaje es enorme, ¿cómo se va a definir entonces quiénes son los que tienen todos estos derechos espectaculares y especiales que se están creando para una parte, a mí me parece que esto además es una constitución tremendamente racista, en algo que uno ya creía que ya estaba fuera de la realidad, la verdad que es absolutamente el realismo mágico latinoamericano, en su máxima expresión, y cuesta imaginarse cómo esto se lleva a la práctica, yo lo veo imposible. A partir del abuso, la única forma que se instalan los nuevos privilegios en contra de toda razonabilidad, porque esos son privilegios inmerecidos, basados en el hecho del nacimiento, o sea, volvimos a la monarquía de Luis XVI, Luis XIV, bueno, Luis XVI por la revolución, ojalá que no dure mucho esta monarquía, pero en el fondo es el derecho a privilegios por una condición de nacimiento, así como en su momento los judíos era el castigo y el exterminio por su condición de nacimiento, con independencia de cualquier otra característica humana personal que tuviesen. Entonces, el punto es que yo creo que el, así abuelo pájaro, el negocio no da, o sea, es imposible pensar en un estado que funcione de esa manera y que se pueda sostener económicamente, y entonces viene lo que dices tú, que van a ser las tremendas frustraciones. Lamentablemente Chile al mismo tiempo no es, y esta es otra característica que es la base del género real maravilloso y su éxito en la aplicación empírica latinoamericana, no aprendemos de nuestra historia, no aprendemos de la historia de los países vecinos, no hacemos análisis y seguimos capturados siempre con sueños afiebrados con esa frase de Che Guevara exijamos lo imposible, y así es como tenemos hoy día la tormenta perfecta porque, bueno, así como para ir cerrando esta muy buena conversación Cecilia, el tema de lo que en lo que va la seguridad interior del estado, el negocio del narcotráfico, el desmantelamiento institucional, si tú tuvieses una asesoría a PYME, pequeños, micro, medianos y grandes empresarios y te dijeran qué hacemos con nuestro fondo, no sé, me imagino que es muy probable que les estarías diciendo lo que ya muchos hicieron que es sacar su plata fuera del país. Ahora, ¿cómo crees tú que podríamos o podría este gobierno con su inexperiencia, con gobernado por los comunistas, que los comunistas sabemos con uno, ya sabemos lo que piensan todos y lo que todos quieren, ¿cómo podríamos darle la vuelta y enfriar la olla y saltar de la olla y salvar la rana? ¿Algunas ideas? Uy, mira, es bien difícil, yo trato de pensar, yo creo que tenemos por delante un periodo complejo, de todas maneras y en lo personal, yo creo que uno tiene que seguir dando hasta el final la pelea por su país, la pelea por su gente, por su familia, y en este tema de sacar la plata, claro, es un tema complejo, porque además eso le hace un daño al país, pero por otro lado es súper entendible, que la gente diga yo quiero proteger a mi familia, quiero proteger lo mío, yo creo que lo principal que tenemos que hacer, la principal tarea ahora, a mi juicio son básicamente dos, educación, educación, pero a la vena, explicar estas cosas a las personas, y tenemos que buscar liderazgo, yo creo que ahí también hay un déficit, porque uno cuando trata de darle vuelta dice, bueno, y si este gobierno, y creo que hay una posibilidad, que este gobierno no termine, que nos vayamos a una situación bien compleja políticamente, y que hacemos ahí, tratar de armar un gobierno de unidad nacional, y quien lo lidera, entonces yo creo que aquí hay un déficit de liderazgo muy, muy importante, necesitamos construir liderazgo, y para eso necesitamos, tenemos una deuda enorme con la generación joven, lamentablemente esa generación es la que apoyó mayoritariamente la elección de Boric, se han decepcionado bien rápido, pero entonces uno dice, a ver, es que, infórmense un poquito, háganse un poco autocrítica respecto a cuáles son sus creencias en el fondo, o por qué votaron por Boric, a pesar de que las generaciones mayores les decíamos, ojo que esto va mal, entonces hay que hacer la pega desde abajo, y a veces de las crisis surgen las fortalezas, y creo que nos viene un periodo difícil, que va a ser, como tú decías, que la gente se dé cuenta, que en realidad la solución no iba por donde nos dijeron que iba, que esto no era, que había que cambiar el modelo y destruir al neoliberalismo, que ese no era el camino, y el camino es volver a trabajar duro, es volver a esforzarnos, y que el gobierno nos, que el Estado cumpla los roles que tiene, darnos certeza jurídica, darnos seguridad pública, y darnos educación, de educación de verdad, para los sectores que no, que no tienen el acceso a financiarse por ellos mismos la educación, para mí ese es el rol central del Estado, no lo está cumpliendo, y tenemos que volver a esas bases, a que lo cumpla, y aquí tenemos, en el tema educación, yo creo que tenemos un déficit de muchas décadas, la calidad del profesorado, o sea, aquí está la tarea, la gran tarea que tenemos pendiente, la educación. Absolutamente de acuerdo, hay una, un proyecto que firmé yo como futura ministra de educación, pero que en el fondo apaga la deuda a los profesores haciendo los copropietarios de los establecimientos, creo que una de las maneras en que podría devolverse esa deuda es así, y luego con la copropiedad entregar acciones, o sea, que usted la forma de acciones, como eran estas acciones, digamos, para los trabajadores de las empresas, que se replique ese modelo para los profesores, y una vez que jubilen, que el Estado se los compre, eso de partida resolvería el problema que los profesores estén diciendo que hay que destruirlo todo, porque como el colegio sería, en parte de ellos, tendrían que ellos resolver los problemas de destrucción del colegio, ya nos quitaría un problema mayor, y lo otro es que no debe haber más educación estatal, sino que educación pública, eso quiere decir diversidad de proyectos, y al mismo tiempo apoyo a la gente que no puede acceder a ellos, pero la educación estatal termina siendo un adoctrinamiento que ya lo vemos, como se tomaron los liceos emblemáticos, ¿no es cierto?, y los transformaron en la cuna de la revolución que estamos viviendo hoy día, a juicio de muchos, para otros son grandes transformaciones, pero como acabamos de analizar contigo, Cecilia, muchas gracias por estar con nosotros en la esfera pública, transformaciones que nos van a terminar transformando en un delicioso plato de anca de rana, pero cuando se come ese plato, la rana ya no está viva, entonces vamos a intentar todavía seguir haciendo conciencia y trabajando. Cecilia, muchas gracias por estar con nosotros en la esfera pública y tener la paciencia de explicarnos este difícil entramado económico que a muchos les cuesta, nos cuesta, y que es tan importante tener la vista para tomar buenas decisiones políticas. No, muchas gracias a ti Vanessa por la invitación, porque al final ojalá es que esto sea como un granito de arena en esta tarea de educación, que coincido plenamente contigo, es la más importante. Sí, hasta los libertarios, muchos dicen que hay que retirar toda la plata, ahora por favor, si usted conoce algún libertario, yo nunca pido que compartan esta entrevista, nunca pido que la viralicen, nada, no pido nada de eso, pero esta vez lo voy a pedir, compártanle esta entrevista, y entonces para que entienda cuáles son las consecuencias de hacer un 100%, un retiro del 100% de los fondos, y nos hagamos cargo entonces. Un abrazo Cecilia, muchas gracias por estar con nosotros hoy día en la Fera Pública. No, muchas gracias y muchos saludos a todos. Chao. 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 Chao.